Bueno, saludos amigos de nuevamente Alexiana Santiago. Aquí regresamos a nuestro patio. Como he estado recordándole siempre que estamos en el área del Caribe y últimamente hemos tenido mucha, mucha, mucha lluvia y si se dan de cuenta, la grama o el pasto crece locamente. Todo esto yo lo tenía bien limpiecito, pero se fue fuera de control por tanta lluvia. Ahora, hoy le voy a dedicar una o dos horitas para empezar a limpiar este lugar un poco porque si se dan de cuenta, mire cómo se perdió todo eso comparado hasta los árboles crecieron comparado con la última vez que lo habíamos limpiado. Si encuentro otro video donde puedo enseñarles que estaba bien limpio hasta inclusive los árboles silvestres se fueron de a la arriba. Vamos a ver lo que se puede hacer. A ver, voy a empezar de aquí para adentro aunque también tengo acá detrás pero lo voy a dejar acá porque acá posiblemente puedo meterme con las máquinas y tengo que cortar el árbol este de nuevamente y esto voy a coger varios días. Esto no puede ser un solo día. Ok, señores. Y regresamos de nuevamente. Vamos a ver. 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 Después que cambie el aceite, le cambie el cable, le cambié el cable al trimmer pero hace tanta calor que el motor se obliga y se calientó demasiado y ya no quiere prender hay que dejar que se enfríe bueno por lo menos ya hicimos estos corte un poco hasta allá vamos a ver cómo podemos cortar el resto si traigo vamos a traer la máquina un momentito y Amén. 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 Me canse. Tengo que echar cemento a eso. Ok, vámonos que está demasiado de caliente. No se puede trabajar así. Ok, hasta ahí llegué. vamos a dejarlo, vámonos a ver, continuamos otro día, mañana eh, dejo que se enfríen el trimmer para poder cortar todas esas hierbas tengo que chequear porque el trimmer se me tengo que chequear la gasolina del trimmer y hacerle una limpieza al niño ok vamos a dejarla ahí vamos a virarla ok guys nos vamos voy a cerrar esto ok guys that's it hope to be ok voy a cerrar la puerta abierta vamos a coger aire no se puede ok 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video